Señorita Claudia Escaldalosa Señorita Claudia Escaldalosa Vas a decirle, decirle a mamá Te lo juro yo no soy así Pero todos ya saben Lo miserable que estoy por ti Así que adiós, adiós para siempre De tus escándalos ya no quiero más Adiós querida, sigo el camino sin ti Así que adiós, adiós para siempre De tus escándalos ya no quiero más Adiós querida, sigo el camino sin ti